Las caras de Colo Colo, ahí vemos a Palacios, Volados, Amor, Falcón, Correa, Cortés, fue muy favorecido Cortés, Colo Gil, Esteban Pavés, Wimberg, este año creo que han mejorado bastante, ahí vemos a Ramiro González, FIFA ha mejorado bastante su creación, ahí está Isla, se parece a CM Punk, guardando las proporciones, Vicente Pizarro, como pueden ver no están escaneados, pero sí están muy bien realizadas, vemos a Zavala, que ahí se cayeron, Arturo Vidal, y por último el más parecido de todos, Almirón.